¿Hay posibilidad de llegar a un nuevo acuerdo que permita que en efecto se retome la convocatoria y se apruebe para realizar los dos periodos que quedaron anulados esta noche en la Cámara de Diputados? Sí, sí hay posibilidades, tengo mucha confianza. De hecho, simplemente quedó pendiente el periodo extraordinario de la Cámara de Diputados porque se aprobó celebrar mañana, es decir, este lunes, el periodo extraordinario en Cámara de Senadores. No tiene ninguna dificultad y tengo mucha confianza en que mañana o este lunes también Cámara de Diputados tenga su autorización para reunirse de manera extraordinaria. Todo nos conviene. Estamos discutiendo las leyes ordinarias que tienen que ver con actualizaciones normativas que servirán para la entrada en vigor del T-MEC. Y son fundamentales para recuperar la economía, para recuperar el empleo, para reactivar a nuestro país en materia económica. Yo veo una actitud positiva de los coordinadores. Hablé con ellos ahorita esta noche, ya es medianoche, pero he tenido reuniones bilaterales con todos. Y los veo en una actitud positiva para recuperar el ambiente de armonía. Pero en diferentes dudas con la Cámara de Diputados, ¿tuvo oportunidad también de establecer contacto con los diputados? Sí, hablé con los diputados, hablé con el diputado Mario Delgado, hablé con el diputado Reginaldo Sandoval, hablé con el diputado incluso Noroña, y hablé con la presidenta de la mesa directiva, hablé con los diputados para reencauzar. No nos conviene a nadie la polarización. Y tengo confianza en que mañana, es decir, este lunes a las 9 de la mañana, en una nueva sesión de la permanente, salgamos bien y salgamos adelante para que el Congreso sesione de manera extraordinaria y aprobemos estas leyes del T-MEC. Cinco leyes y un acuerdo internacional en materia de medio ambiente. Antes del miércoles. Antes del miércoles. Tengo mucha confianza. Muy amable, señor. Muchas gracias. Gracias.